Nueva jornada de pérdidas en las bolsas europeas. El miedo a los rebrotes y a una recuperación de la economía más lenta y dolorosa de lo que se esperaba en un primer momento ha vuelto a lastrar al IBEX 35, que al igual que ocurrió ayer, ha cerrado como el más bajista del viejo continente. Por sacarle un lado positivo a la jornada, el selectivo ha conseguido cerrar por encima de los 7.400 puntos, un nivel que ha peligrado en varios momentos de la sesión. Los expertos de Bolsa Amanía apuntarán que encuentra su primer soporte en los 7.062 puntos, mientras que la primera resistencia estaría en los 7.663 puntos. A pesar del miedo de los inversores, hay rayos de esperanza. Así lo quiere Luis de Guindos, que asegura que los últimos datos macro invitará a pensar que el crecimiento se ubicará por encima de lo previsto. Al otro lado del Atlántico parece haber vuelto a la normalidad. Tras dos jornadas marcadas por las caídas, los principales índices de Wall Street están registrando tímidas subidas al cielo del mercado europeo. Un saludo. 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 Gracias.